Hermosos y hermosas, están ustedes viendo las normas de Call of Duty Y alguno dirá, Tyson las has enseñado varias veces Sí, pero tú no has visto esto Y es que lo han actualizado, aquí lo veis, aquí arriba A fecha 5 de enero El 5 de enero, la noche de Reyes Para que después del día 6 te despiertes por la mañana Mientras todos los nenes estaban recogiendo su regalito de los Reyes Magos A toda la comida de Call of Duty Y nos ha caído otro regalo de los Reyes Magos Y es que Activision ha aclarado lo que es un Sadoop Ban Y lo ha cambiado radicalmente en su total definición Y a partir de ahora, os voy a hacer el resumen Si te ha caído un Sadoop Ban Eres un jugador sospechoso de incumplir todas estas políticas Antitrampas y de seguridad de Call of Duty Busquen lo mismo, eres sospechoso de usar trampas Directamente Ya no existe la revisión de cuentas Ya no se revisa nada Directamente te sancionan Y te etiquetan como sospechoso De violar las trampas Y es más, te avisan Si te siguen marcando de esta forma Te puede caer una sanción permanente Y te enumeran Todos los motivos por el que te puede pasar Y te va a estar pasando Aunque tú seguramente, tramposillo Ya sepas cuál es Para que lo rectifiques y lo dejes de hacer Y dejes de llorar Ojo, cuidado a esto Empezamos por partes Esto lo descubre el Boberto En Twitter El cual pone esta imagen de que le ha caído un Sadoop Ban El Boberto es un leaker Se dedica a filtrar archivos del juego Violar las normas de Activision Y además usa macros Y demás para hacer trampas Y disparar armas De semiautomáticas En full auto Y muchas otras cosas Así que le cae a un Sadoop Ban Y se fija Como no es el primero que le cae Y lo marca Que antes le ponía Que su cuenta estaba Bajo revisión Y que le decía Que la cuenta estaba en revisión Para determinar Si ha habido una violación potencial Tenían que determinarlo Investigarlo Ahora ya no Activision ya ha cambiado radicalmente Ahora es Tienes el matchmaking limitado El multijugador se ha limitado Y tu cuenta está limitada De jugar al multijugador Debido a una violación potencial Directamente Debido a una violación potencial Ya no te están diciendo Que tenga que determinar nada No Directamente Hay una potencial violación Así que no puedes jugar al multijugador Esto es Activision y su nuevo mensaje Que lo van a ver todos los pros A partir de ahora Y esto está aquí Tyson no es inglés Pulsase la banderita Se cambia a español Señoras y señores Lo voy a poner Lo más grande posible Antes lo que definía El Sadubban Lo cambian de término Definiciones Lo que antes eran las cuentas En estado de revisión Que insisto Ya no existen Ahora son Cuentas en estado Con búsqueda de partidas Limitada Cuentas con multijugador Limitado O búsqueda limitada Si se sospecha Que un jugador Ha incumplido esta política Se le limita A la búsqueda de partidas Es decir Que si Activision Sospecha que has Incumplido a cualquiera De esta política Antitrampa Activision está sospechando Que eres un tramposo Y que no puedes Buscar partida Y te las limitan Y dicen así Esto es lo mismo Que antes Las cuentas En este estado Solo van a poder Encontrar partidas Con cuentas En estado similar Solo En Sadubans Podrán jugar Con otros Sadubans Los miembros Del grupo De un jugador Pueden sufrir Igualmente Limitaciones En la búsqueda Siempre que se encuentren Jugando en grupo Con un jugador Que tenga en este estado Lo mismo que antes Si alguien tiene Saduban En el grupo A la que busquen partida A todo el mundo Le va a subir La búsqueda de ping Hasta que se separen Y dejen de jugar Con esa persona Que para Activision Es sospechosa De incumplir Estas políticas Antitrampas Esta es la nueva definición Ya no están revisando Ya directamente Eres sospechoso De trampas Ojo cuidado Y te dicen Los tipos de infracciones Que hay Que hay varias Cuatro en total Las menores Que en general No hacen daño A otros jugadores Ni a la comunidad Ni al juego Las suspensiones temporales Que pueden ir Desde horas Hasta semanas O más Las permanentes Que son para siempre Ya sea un juego O en todos Y graves Las cuales acaban Enjuzgados Y dice lo siguiente Pueden producirse Infracciones Extremas O repetidas Y estas van a dar lugar Al baneo De todas esas cuentas Cuidado con Los repeticiones 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 Spoofing Los spoofers Muy utilizados Por los chetos Y que ahora Los pros Quieren utilizar Para evitar Baneos Software ilegal Que te permiten Ocultar Camuflar Ocultar La identidad De dispositivos De hardware De tu equipo Si te pillan Con uno de estos Baneado permanente Porque estos Lo utilizan los chetos Para esquivar Las detecciones De las trampas Evitar la seguridad Cualquier intento De eludir Los sistemas De seguridad Del juego Baneo permanente Esto es permanente Esto es aquí Estamos hablando Ya de permanentes A partir de aquí Ya entran Todos los temporales Saddle Bans Todos Bien Uso de software No autorizado Para hacer trampas Modding Hackear Este apartado Y este párrafo Incluye muchas cosas Pero les gusta mucho A los proplayers Pergiversarlo Manipularlo O interpretarlo A su antojo Para que tú No te enteres Y excusarse En que no es Por reportes Recordar que Activision dijo Que por reportes No te van a dar Sadduban Comunicado oficial Del equipo Ricochet Insisto Y no me paro De cansar De enseñar Comunicado oficial Del equipo Ricochet Que podéis cambiarle Y ponerlo en español Si queréis Y lo ponéis aquí Después de explicar Lo que es el splat Del sistema Antitrampas Como utilizan Los reportes Es Un error común Lo que vemos Que la gente Cree que los informes De denuncias Dan lugar A que se tomen Medidas Contra las cuentas No es así Aunque un jugador Denuncie a otro Una o varias veces El sistema Solo considera La primera denuncia Y son fundamentales Pero se deben De usar En combinación Con otros factores Antes de tomar Medidas Una cuenta No puede Prohibirse Debido a una denuncia Pero si esa cuenta También ha provocado Otras y múltiples Detecciones Puede generar Una señal de alerta Que nos lleva A estas normas Cualquier usuario Cualquier usuario Que utilice Cualquier código O software No autorizado Por Activision Primera frase Código o software Es cualquier Línea de código Cualquier script Cualquier macro No autorizado Por Activision Que pueden caer Que pueden caer A la primera infracción Desde el shadow Van a suspensión permanente, a reiniciar tus estadísticas emblemas, a que no puedas personalizar tus armas o que no salgas en las estadísticas de las tablas de clasificatorias de las estadísticas del juego ojo cuidado esa es la primera parte, ni macros ni scripts, ni nada después, cualquiera que pueda ser utilizada en relación con el juego o cualquier componente o característica del mismo que se cambie o facilite el juego cualquier cosa que te haga el juego más fácil VPNs, por ejemplo u otra actividad incluida la obtención de ventajas injustas, DS4 si te da mayor aim assist si te da mejor control de retroceso a tus armas, esos programas externos, estás obteniendo ventajas injustas te están facilitando el juego te puede caer Saduban por utilizar DS4, programitas que te faciliten el juego y tengas ventajas injustas sobre otros jugadores como los de Playstation y Xbox que no pueden tener nada de eso en consolas y luego después manipulaciones de estadísticas los chatos que ya habíamos visto desde Warzone 1 que pueden comprar la cuenta de otra persona o clonar las estadísticas manipular los datos del juego de ahí también viene la clonación de estadísticas si me compro una cuenta de 0KD y pongo que tengo 3DKD y así me tocan lobbies más fáciles pero estoy engañando al juego y a la gente esto está sujeto a sanciones todo esto también se incluyen bots de ayuda para apuntar aparatitos que te den mayor aimacismo te permitan apuntar mejor o programas externos como el RegWash que sirve para tener aimacismo en teclado y ratón por ejemplo cualquier programita DS4 también se incluye cambios de propiedades en paredes esto lo explican después más abajo también pero esto también refiere a bug meterse debajo del suelo dentro de las paredes o ver a través de las paredes los wallhacks trainers para usar hacks en la campaña piratear el juego texturas etcétera inyectores o cualquier otro software aquí ya son aimbots wallhacks setos duros de toda la vida y lo dicho o te cae un saduban o un ban permanente o te reinicien las estadísticas emblemas según cualquier mierda de estas que hayas utilizado no es lo mismo que utilices la sanción para una macro o un script una macro de rapid fire que te puede caer solo un saduban por utilizar una rapid fire o utilizar una macro o utilizar el DS4 a que te pillen con lo último que es un aimbot en cuyo caso con uno te meten un ban permanente en el otro lo mismo te reinician la cuenta o las estadísticas o te bloquean permanentemente los marcadores o te meten el saduban o ya dependiendo de los que si eres de consola también te denuncian al fabricante lo consola o lo que sea cada cosa tiene su sancióncita contenidos pirateados esto se refiere a quien compre pues pirata un Call of Duty en vez de pagarlo para que nos hagamos una idea y demás cualquier juego adquirido ilegalmente en una tienda ilegal dispositivos periféricos y aplicaciones no compatibles aquí atención cualquier usuario que interactúe en el juego con un dispositivo de hardware externo o aplicación no compatible aquí entran los reguas cronus dc4 también strike packs titans teams todas estas cosas y lo usen para hacer trampas puede ser penalizado si todo lo que te dé mejora y masís cero retroceso en las armas y todas estas cosas quiero recordar que estos dispositivos periféricos como el cronus el strike pack por ejemplo fabricados por collective minds solo para Call of Duty Warzone en los dos primeros años de Warzone vendieron más de dos millones de mods y scripts de pago para hacer trampas en Call of Duty Warzone dos millones y actualmente la cifra de estos aparatos vendidos según este fabricante es que han vendido a lo largo de todo el mundo más de cuatro millones de estos aparatos y las cifras son públicas porque estas mierda de aparatos los vete de las puñeteras tiendas como GameStop Game y todas las tiendas de juegos esas mismas tiendas de juegos te venden estos aparatos para hacer trampas y por eso si publican estadísticas es un chiste vale esto se incluye en los dispositivos periféricos aplicaciones no compatibles entre otros mandos modificados porque hay mucha gente que dentro de los mandos los modifican van ahí a la tienda y le dicen oye este chip del Cronus el chip de tal para quitar el retroceso de las armas te lo abren instalan el chip dentro del mando ya está el mando modificado ya tiene las trampas también dentro y muchas otras cosas infracción menor te puede suspender temporalmente un baneo temporal del juego en línea o un shadow van también reiniciar estadísticas o borrarte de los marcadores lo mismo y grave o reincidente si te pillan varias veces te pueden banear permanente recordar que la última vez que se detectaron estos aparatos era un aviso en game empezaron a avisar ya dicen aquí que a partir de ahora cuidadito compañerismo fraudulento cualquiera que se confabule con otro usuario para aprovechar de fallos del juego ganar xp lo que sea vas a jugar una partida en solos te encuentras a tres idiotas jugando juntos con escudos y haciendo equipo haciendo teaming eso es compañerismo fraudulento lo reportas dentro del juego y les pueden meter shadow ban o un baneo temporal y si les pillan dos o más veces permanente si es grave o reincidente fallos del juego cualquiera que se esto básicamente son bugs cualquiera que por ejemplo usar un agujero en la geometría se meta debajo del suelo detrás de las paredes se mete en un shadow ban y después si te pillan varias veces o no baneo permanente o temporal así de sencillo abusos cualquier jugador que impida que otro jugador juegue como es debido hacer stream sniping o acosar a otro jugador que esté jugando e ir a por él intencionadamente para arruinarle su partida eso es un abuso shadow ban baneo temporal y permanente el shadow ban incluye todas estas categorías recordemos cualquiera de las políticas y se sospecha que sin cumple cualquiera de todas estas shadow ban fijo y después puede acabar en temporal o permanente como dicen todas después de los abusos comportamientos ofensivos insultos de todos los tipos y modos recordar que el comportamiento ofensivo ahora hay una inteligencia artificial que regraba todas las partidas todo lo que digas por el chat de voz o por el chat de texto del juego queda registrado si insultas a alguien shadow ban o baneo temporal o permanente según sea grave o reincidente contenido descargable o obtenido inapropiadamente usar trampas un locktools o cosas de estas para desbloquear ilegalmente contenidos del juego de la tienda o utilizar algún bug algún exploit o lo que sea de compilación o ingeniería inversa a los datos del juego hackear a Call of Duty para intentar copiar el juego y hacer otro similar o los leakers buscar información oculta y publicarla y por último informes maliciosos cualquiera que intente utilizar el sistema con malas intenciones denunciando a jugadores inocentes abusando para ver si cuela y banean a alguien porque simplemente por el hecho de que le odian a esa persona cualquier historia o pueda que quiera mandar masivamente reportes a usuarios legítimos puede acabar también igual con su adubán baneo temporal o permanente dicho por Activision esto también igual vale también se puede los informes de denuncias falsos se pueden considerar una violación de estas normas que acabamos de leer dicho por esto aún así no van a no van a castigar con su adubán a nadie inocente salvo que esa cuenta tenga otras y múltiples detecciones otras y múltiples detecciones no son otras denuncias no son lo dice claramente el texto en palabras las denuncias son fundamentales una cosa es denuncias otra cosa es múltiples detecciones no esto no está sujeto a la interpretación de nadie no es que sean múltiples denuncias no son detecciones de estas si tu perfil ya tiene de antes una alerta puesta porque te han pillado con algún mamacro o script te han pillado con algún aparatito conectado anteriormente por ejemplo o metiéndote dentro de una pared o haciendo streaming nipping a alguien o insultando a alguien y luego alguien te reporta porque cree que es un tramposo y demás Activision lo mira y si detectan que tienes todo aquí varias alertas de estas más la denuncia pasas a ser un jugador sospechoso de incumplir la política antitrampa sospechoso de trampa si te cae el sadován así que señoras y señores déjense de las mentiras de me han sadovaneado y soy inocente es porque me reportan porque soy muy bueno no si te cae un sadován sospechan de que has incumplido las normas del juego varias veces y que han detectado múltiples detecciones por aquí ya está solo porque alguien te reporte no te van a tomar ninguna medida no se toman medidas solo por reportar solo si detectan que has incumplido alguna o varias de estas secciones creo que está muy claro así que a ver si la gente deja de mentir diciendo no es que me sadovanean por ser bueno ya no ya no cuela ya no cuela a partir de ahora sois sospechosos no cuela